Y mucha atención porque ante el temor generalizado que se vive en el municipio de Ocaña por los recientes hechos de inseguridad ciudadana y que se ha visto incrementada con el asesinato del hijo del diputado Omar Angarita, las autoridades acaban de adoptar por decreto la prohibición del parrillero hombre en motocicleta. ¿Cómo se ha recibido esta medida? Raúl Rolando Castro, buenas tardes. Así muy buenas tardes, pues esta medida ha sido bien recibida por parte de muchos ciudadanos y de algunas autoridades, pero también ha sido cuestionada particularmente por quienes ejercen la actividad del mototaxismo en el municipio de Ocaña. Esta medida que se había propuesto hace varios meses finalmente fue avalada por el gobierno local en la mañana de hoy. Vamos a limitar pues el transporte en las motocicletas del parrillero hombre mayor de 12 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para el comandante de policía de Norte de Santander, la medida se hacía necesaria, como ha ocurrido en varias regiones del país. Esta medida tomada por la alcaldía es una herramienta fundamental para la policía nacional, generar algunos controles que se vienen realizando. En el consejo municipal existieron voces a favor y en contra de la medida, pero en lo que sí han coincidido es en la necesidad de recuperar la seguridad para los socañeros. Exhortar a la fuerza pública, a la administración municipal, en cabeza de la doctora Miriam, como máxima autoridad de policía y administrativa, a que se toman medidas contundentes tendientes a mejorar las condiciones de vida y en especial de seguridad de nuestro municipio. Según el gremio de mototaxistas, más de 4.000 familias se verían afectadas con esta medida que se adopta el día de hoy. A nosotros nos cae como un balde de agua fría, porque nosotros no tenemos la culpa por todos los hechos o por todo lo que sucede en el municipio de Ocaña. Aquí siempre que hay un asesinato, siempre que hay un robo, siempre van directamente al mototrabajo. Las autoridades recalcaron que la medida aplica solo para el parrillero hombre y existirán algunas excepciones que serán coordinadas por la Secretaría de Movilidad y Tránsito. La mandataria de los socañeros indicó que durante 30 o 45 días se estará haciendo una evaluación de los resultados que arroje esta medida para determinar su continuidad. Con la cámara de Jesús Zúñiga, desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.